¿Cuál es su proyecto de trabajo? Nosotros hemos, en conjunto, junto con los compañeros, con las amigas, con los amigos que formamos esta planilla, hemos considerado que hay tres puntos importantes que tenemos que atender. Porque la misma sociedad, la gente nos lo ha estado pidiendo en todas partes, en la mayoría de los lugares en donde estamos asistiendo, recorriendo la ciudad. Lo que principalmente piden es trabajo. La gente en Oaxaca quiere trabajar. La gente en Oaxaca es gente que se distingue. Nuestra mano de obra es una mano de obra que en los Estados Unidos es sumamente solicitada. Claro. Es una mano de obra porque los oaxaqueños han ido desarrollando. Será que la artesanía, que muchas manualidades que durante años le han dado prestigio a nuestro Estado, esa gente genéticamente ya tiene ese don. Y la responsabilidad y el ánimo de los oaxaqueños en el extranjero los hace que en ese lugar haya millones, en ese país haya miles de oaxaqueños y que allá están generando riqueza en beneficio de otro país. Porque las condiciones que hay aquí en el Estado no les permiten venir a estar aquí con su familia. Pienso que es algo de lo que también tenemos que hablar. Reactivando la economía, nuestros paisanos habrán de regresar con su familia aquí a su Estado, aquí a la ciudad. Y ese común que nos piden, que es trabajo, porque no nada más son los padres de familia o las mujeres. Esas mujeres que son padre y madre, esas mujeres que son no nada más la cabeza de la familia, esas mujeres que son además el corazón de la familia. Porque las mujeres en la actualidad son las que sufren las mayores consecuencias de la separación en los hogares. Mujeres que se quedan responsables de los hijos de la educación, porque hay un altísimo porcentaje de hogares que se están destruyendo. Así es. De 10 hogares, 7 están separados. Familias disfuncionales. Ya es muy bajo el margen, el porcentaje de hogares que se libra de este mal. Y ese trabajo que piden los hombres y las mujeres, pues también lo solicitan los jóvenes, que egresados de las universidades no tienen en dónde desarrollar, en dónde realizar el trabajo, la profesión para lo cual estudiaron. O les piden experiencia, pero no les dan trabajo para poder tenerla, que es lo contradictorio. Y es un círculo vicioso. Así es. Y sí, nosotros tenemos la obligación, y hablo de mi parte como comerciante, tengo una empresa, me he dedicado casi ya más de 40 años al negocio de ferretería y material eléctrico, materiales de construcción en general. Y poder recibir a la gente que desea, a veces ni siquiera piden un sueldo, piden para sus gastos, para sus pasajes, pero que les pueda uno dar esa constancia y que tengan la experiencia para ir a solicitar un trabajo en donde, como lo acaba de decir Rocío, aun cuando hayan regresado de la universidad, si no tienen la experiencia, no lo reciben. Y si nadie les da la oportunidad, bueno, ¿cuándo vamos a tener esa experiencia? Así que el punto número uno y en lo principal es que tanto las personas en lo particular, como las empresas, también necesitamos que haya trabajo. Claro. Para poder salvaguardar nuestro negocio. Usted, yo creo que lo ha visto, muchos negocios han cerrado, se han perdido fuentes de trabajo. Y hay gran cantidad de personas sin empleo por esta misma razón. Y de ahí pasamos al segundo punto, la falta de trabajo, la falta de dinero, pues muchos tienen la necesidad de darle de comer a su familia. Y yo no los justifico, pero hay muchos padres de familia que viendo la necesidad se convierten en ladrones, en rateros. Son las circunstancias, la situación que nos envuelve aquí en Oaxaca, que nos orilla a ese tipo de malas decisiones. Es obligación del Estado, es obligación de la Federación, es obligación del municipio, acercarle las oportunidades a la gente. Ver que esta ciudad, una ciudad tan bella como es Oaxaca, que turísticamente es conocida por el mundo como un lugar donde se puede viajar, donde se puede pasear por tantas bellezas naturales. Hoy, desafortunadamente, en muchos países les dicen que no vayan. Tienen prohibido, está entre los lugares prohibidos Oaxaca. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que la autoridad municipal tiene que convertirse en un facilitador, en un puente, entre esos grupos que demandan atención a sus prioridades, a sus demandas, que ese presidente municipal pueda hacer ese puente entre las autoridades para que el último recurso sea la marcha, sea el plantón, sea bloquear nuestras calles, el aeropuerto o las terminales de camión y que nos han impedido recibir más turismo. Yo estoy seguro que ahora, si los ciudadanos, hoy viendo una verdadera oportunidad ciudadana, un grupo de hombres y de mujeres, con el deseo de trabajar, con el deseo de cumplir fielmente, con el propósito de llegar a servir a la presidencia municipal, pienso que Oaxaca puede recuperar la paz, la tranquilidad, podemos reactivar la economía y podemos lograr que esta ciudad vuelva a tener esa paz y esa tranquilidad que hemos perdido. En este caso, tocó usted un punto importante, el tema turismo. En cuanto al turismo, bueno, se habla de que Oaxaca es una ciudad, un estado eminentemente turístico, sin embargo, al menos en el caso de la capital, pues creo que los que se ven es la Guelaguetza y a lo mejor la Noche de Rábanos, no sé, a lo mejor la Semana Santa quizá, pero no directamente. ¿Qué se puede hacer para reactivar la economía en ese tema? Pues sí, este tipo de festividades han sido, que le han dado fama, prestigio a Oaxaca por sus costumbres, sus tradiciones y creo que es algo que debemos de seguir respetando. Pero hay otro tipo de promoción que tenemos que realizar. Tenemos una infraestructura hotelera, al doble de la que hay, por ejemplo, en estados como Puebla, alcanzamos casi la de Veracruz, pero con la diferencia que nuestro estado, nuestros restaurantes y nuestros hoteles están en un bajísimo margen de ocupación. Tenemos todo para poderle ofrecer al visitante, al turista, a través de una promoción constante que realicen sus autoridades para que se pueda lograr captar ese turismo. Pienso que tenemos que anunciar, tenemos que promover el que los oaxaqueños entremos en un pacto, en una conciliación, en una actividad en donde no se rompa ese orden para que otra vez volvamos a recibir, podamos tener a los turistas y ellos mismos también se vuelven promotores en decir, oye, Oaxaca hoy está en paz, Oaxaca está tranquilo, porque nos hemos acostumbrado. Ya pareciera que hoy decimos, y hoy de qué va a ser la marcha, hoy de qué va a ser el plan. Como parte del día a día, ¿no? No tenemos que aceptar, no tenemos que acostumbrarnos, tenemos que seguir luchando y esta oportunidad es una oportunidad de oro, Rocío, que yo espero que quienes me están escuchando sepan que hoy tenemos la oportunidad, que hoy sí el voto vale, que el 5 de junio podemos cambiar el curso de la historia, pero que tenemos que tener el valor para creerlo, ser valientes y esforzarnos para ir un día a perder unas horas quizá, hacer una fila, esperarnos en la casilla, quizás un poco de sol, pero vale la pena porque ese voto es el poder que tenemos como ciudadanos para que con el poder de la credencial del lector hoy definamos por una propuesta diferente, distinta, porque nuestro compromiso será eso, recuperar la confianza de la gente, que sepan que el Partido Nueva Alianza, que el Partido Socialdemócrata le han dado a usted la oportunidad de tener un candidato ciudadano. No me han obligado a nada, Rocío, no me han obligado a afiliarme, no me han obligado a llevar una línea ideológica en el caso de que lleguemos a la presidencia municipal, sino que al contrario, nos han dado la libertad para que podamos convencer, hablarle a la gente de manera natural. Claro, que ese va a ser el reto fundamental, que muy a pesar de estar ahora sí cobijado por dos partidos políticos, en este caso la ciudadanía es la que se ha privilegiado. ¿Le parece así? Regresando del corte, seguimos platicando, por favor. Le recuerdo a nuestro auditorio que nos está viendo a través del canal 152 de Easy, MVM Televisión y también desde luego en internet www.mvmtelevisión.com. Regresamos conociendo a Jorge Morales Alduzin, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias!